Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 48 y esta vez caos nos enfrentamos a la casa de los palomos y bueno en esta ocasión nos tocó llevar trinidad de místicos hut, kushala y tigra camino 1 en la primera sección y pues después de bastante tiempo nos tocó asignar a nosotros de hecho es mi primera asignación en caos desde hace muchísimo tiempo, ya tiene varias temporadas que llevo aquí y nunca había asignado entonces pues bueno tenía que lucirme, bueno teníamos la primera pelea contra este Kork, Kork no se beneficia al global sin embargo kushala sus golpes son energéticos, no voy a recibir daño por sus espinas, por lo tanto va a ser súper sencillo nada más tengo que tener un poco de cuidado con esas espinas que, bueno con esas cargas de roca que no me purifiquen para que no haya problema, pero había olvidado que debido a las eficiencias que estoy obteniendo ese Kork no va a purificar aunque tenga su habilidad de purificar la habilidad de él ¿por qué? por el simple hecho de que yo tengo eficiencias, entonces eso fue algo que se me olvidó y pudo haber mejorado un poco más la pelea, pero en realidad fue una pelea de segundos, entonces fue súper sencilla con kushala y en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a este Corvus, para este Corvus de igual manera usé a kushala no quise utilizar a Hood, pude haber utilizado a Hood y tal vez Hood habría sido un poco más seguro aunque ahora que lo pienso bien, incluso con kushala, recuerda que puedes bloquear golpes inbloqueables por lo tanto, sí, me anuló la gran mayoría de mis incineraciones que yo conseguí en esta pelea pero pues no pasa nada, aquí me terminó golpeando, wefie el primer golpe, ese fue Romeo obviamente pero ya teníamos tres eficiencias, siempre contra este tipo de luchadores hay que tener en cuenta que trata de siempre mantener eficiencias en tu luchador, entonces cada vez que puedas hacer parry cada vez que puedas golpear en bloqueo al enemigo, hazlo una y otra vez para que puedas controlar bien la pelea, entonces bajamos a ese Corvus después de un pequeño error que cometimos y ahora amigos, una de las peleas que más se me complicó y he de decir que esto fue mi culpa amigos por intentar ahorrarme unos cuantos orbes para curar la vida de kushala decidí utilizarla a ella, originalmente me había mandado con kushala pero después me di cuenta que era mejor utilizar realmente a Tigra y vieron lo que sucedió ahí, yo tiré mi especial 1 y no le anulé nada esto se debe al nodo local del camino 8 cada vez que consigue 6 o más mejoras se vuelve prácticamente inmune a la anulación entonces se vuelve inmune a kushala amigos y yo así de que, que he hecho entonces compliqué la pelea horriblemente realmente fue mi culpa, entonces yo dije bueno, sabes que, tengo que reparar este error tiro nuevamente el especial 1 veo que no la anulo y digo, sabes que, ok esta pelea va a ser de puro especial 2 entonces aquí es donde cambio mi estrategia ya le he bajado algo de vida tiro golpe fuerte, para que para que, recuerden que la bendición de golpe fuerte provoca al enemigo para que tire especiales más rápido lo vuelve agresivo, entonces quería que me tirara los especiales no quería que me arrinconara sin usar el especial porque se podía complicar no soy inmune al de voltaje por lo pronto bueno, por lo tanto me puede hacer daños el especial 2 y bueno, aquí se vuelve imbloqueable no tenía yo ninguna bendición por lo tanto no podía ni siquiera bloquear golpes imbloqueables y vean nada más, me tiene en su rincón amigos que locura esta pelea todo por intentar ahorrar unos cuantos orbes me terminó complicando más tiro mi reliquia voy a tirar mi especial 2 y aquí es donde activo la zarza entonces como ya tiene un atopio de poder increíble ese ninrot porque tiene 8 cargas incluso wow créanme que en esta pelea amigos la sudé como no tienen idea me fui recuperando algo de vida que iba perdiendo a lo largo de la pelea gracias a las desventajas que me dejaba ese ninrot pero tan nervioso estaba que incluso fallaba especiales 1 afortunadamente logramos bajar a ese ninrot uff, después de toda esa complicación que yo mismo generé y bueno, ahora nos tocaba bajarnos en el siguiente nodo a Odin recuerden es el camino 8 Odin se beneficia del nodo global y ahora si vamos a ver brillar a Hood en su primera pelea en esta guerra recuerden Hood también se beneficia del nodo global de ataque y es increíble entonces aquí activé potenciador creo que de vulnerabilidad o de una barra de poder no recuerdo el chiste es que con Hood es solamente conseguir el especial 2 volver a tirarlo y listo aquí realmente me daba igual si conseguía el especial 3 pero gracias a la habilidad de Hood pudimos entrenarle el poder a Odin y un golpe fuerte fue suficiente para aniquilar a ese Odin después de dos especiales 2 en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a maestro si había activado potenciador de una barra de poder específicamente por esta pelea y amigos esta pelea vaya que se me complicó ok de hecho consigo dos golpes fuertes debía de haber conseguido 3 pero realmente la guía de este maestro no fue muy agradable que digamos tiro mi especial 2 debido a que él consiguió una creo que consiguió una mejora o algo él terminó consiguiendo poder por el nodo es el antiguo nodo 25 hago destreza me anula la destreza me tira el especial 3 pero como estoy bien potenciado mi tigra está subida y también tengo la maestría de piramía estoy casi seguro que no me iba a hacer bastante daño y por ende no me hizo tanto daño me hizo 30% ese especial 3 vuelvo a tirar mi especial 2 dado que ya lo tenía cargado y ese glancing ya no me iba a permitir dejarle nada de roturas entonces tenía que aprovechar aquí cada que tenía las roturas activas para que hiciera algo de daño mi especial 2 intercepto nuevamente tiro mi especial 2 y listo afortunadamente logramos bajarlo y prácticamente esta era la única pelea que teníamos con tigra ok entonces ahora pasemos a la siguiente pelea tocaba bajarnos a gore amigos wow esta pelea estuvo muy cerca también eh casi la veo casi la veo en esta pelea también y esto fue por mi culpa amigos ok esto fue enteramente mi culpa todo por haberle hecho especial mientras estaba aturdido recuerden este nodo tiene el nodo de one eye open o sea un ojo abierto cada que atacas al enemigo mientras esta aturdido te va a reflejar el daño que tu le ocasionas entonces aquí tiro mi especial 2 para derribarlo quitarle la protección y uff demasiada dispersión conseguí por lo tanto conseguí especial 3 y vieron ahí hice parry justo antes de tirar mi especial 3 tengo 56% de vida y yo estaba dudando dije le hice parry o no dije si pierdo vida es que le hice parry y pierdo vida yo así de que no puede ser aquí cargo 15 cargas de bala fortuna falló todo prácticamente en el especial 2 de el gor tiro mi reliquia y ahora si digo sabes que detónalo antes de que consiga la protección consigue la protección pero en medio de las hexes vuelvo a tirar mi especial 2 y termina matando a ese gor amigos que cerca estuvo entonces eso por mi culpa obviamente casi casi nos llevamos la primera baja en esta guerra y bueno ahora nos tocaba bajarnos a gladiador había mandado que me pusieran pre lucha de odin porque este nodo es de hazarte shock y hemorragia entonces tenía yo la pre lucha de odin por lo tanto no iba a recibir daño de alto voltaje y cuando pasara a hemorragia tenía tanto desbloqueada la maestría de los taz para reducir el daño hasta un 30% de la hemorragia y también la siguiente que es sutura creo para reducir el tiempo y el daño entonces prácticamente no perdí nada de vida contra ese gladiador aparte de que la pelea fue increíblemente rápida apenitas y dio tiempo para comentar y amigos pelea que van a ver a continuación chavos es de locos para empezar comienzo con golpe débil y me termina haciendo parry y justamente en este momento chavos adivinen que es lo que sucede si me tiro especial 1 y una locura amigos una locura justo en este momento estaba yo super nervioso dije creo que estoy muerto creo que no voy a sobrevivir a esta pelea pero déjenme decirles chavos que Kushala es la goad Kushala es el cine amigos en este momento así como yo estoy peleando imagínense la canción de Dragon Ball Super la del Ultra Instinto porque así estaba yo amigos justamente después de haber recibido ese especial 1 prácticamente de lleno me activó el Ultra Instinto succioné la Heinkidama del Killmonger y dije no no puedo dejarlo pasar tengo que darle con todo porque el que yo falle esta pelea nos pondría mucha desventaja contra el enemigo y obviamente no quería eso entonces mi estrategia era super simple hacer parries lo más que se pudiera beneficiarme de la bendición de parada de de Kushala para que pueda yo recuperar cierto porcentaje de vida por el daño recibido entonces eso agregado también a la combinación del nodo global tratar de quitarle las cargas de indestructible mantener las eficiencias activas tirar especial 1 para anularle el reflejo el reflejo aturdidor aparte no dejar de atacarlo para que no me haga daño la fuerza bruta amigos créanme todas las cosas que tuve que hacer en este punto en esta pelea específica después de haber comenzado con tanta desventaja que pues fue error mío obviamente yo creo he de decir que esta ha sido la mejor pelea en toda mi historia desde que subo videos de guerras de alianza que es prácticamente desde que iniciamos el canal amigos créanme que el clocheo que hice en esta pelea amigos es horriblemente de temer no todavía no me la creo como logré hacer esta pelea realmente les digo todo lo que tuve que hacer en esta pelea la concentración que tuve que tener para poder realizarla es de locos chavos y realmente les digo imagínense la canción de ultra instinto porque literalmente eso fue lo que sucedió y wow bueno amigos ahora si una locura amigos saqué el ultra instinto y suele suceder entonces nada que opinar ustedes ya vieron el cine y pues ahora pasemos a la última pelea el jefe bullseye en esta ocasión nos tocaba bajarnoslos con okushala y pues bueno veníamos de una pelea increíble por lo tanto no podía fallar si hice una pelea increíblemente difícil esta iba a ser un cake entonces mandé pre lucha de mister fantástico ¿por qué? porque me puse maestría de tiranía para reducir el daño recibido por cada desmontaja hasta un 36% también me puse la maestría de debilidad entonces cada golpe tenía cierto porcentaje de generar debilidad entonces con eso reducía yo el daño que podía recibir tanto en defensa como en los especiales uno aparte de que recuerden que con la bendición de kushala cuando haces parry vas a poder curarte de cierto porcentaje de vuelta del daño recibido entonces si una pelea super segura con kushala a pesar de que realmente les digo esta pelea no fue muy buena que digamos no la hice muy bien a pesar de todos los pequeños errores que pude haber cometido en esta pelea logramos la verdad una muy buena pelea hasta el momento hemos perdido cerca de 20% de vida y vean cuantos especiales uno ya nos ha llegado a tirar ese bullseye que no se si es bullseye rango 3 o solamente rango 2 pero dado que estoy dejando bastantes incineraciones y también la debilidad por la maestría que ya les había mencionado que activé estoy reduciendo en su mayor cantidad el daño recibido entonces estoy bloqueando demasiados golpes vean nada más cuanto porcentaje de eficiencia que estoy manteniendo bueno cargas de eficiencia aquí me termino comiendo un combo de 3 debido a que me puse un poco nervioso porque estaba a punto de conseguir mi especial 2 y realmente mi estrategia era spamear puro especial 1 no tenía yo pensado hacer el especial 2 en esta pelea aunque que yo hubiera hecho ese especial 2 en ese momento que me hizo parry el bullseye porque dudé al momento de tirarlo me habría incluso beneficiado porque pude haber duplicado luego las incineraciones pero en realidad ni siquiera estaba activando las bendiciones completas entonces solamente me estaba enfocando mantener la bendición de parry para poder curarme de vuelta el daño recibido entonces tiro mi especial 1 junto con la reliquia y me he quitado ese bullseye amigos y bueno los resultados de la guerra realmente todavía no los tengo por el momento la puntuación que ustedes pueden ver en la pantalla es en la exploración que tenemos es una guerra muy cerrada que estamos teniendo con palo entonces realmente no sé qué alianza va a terminar ganando esta guerra pero pues realmente por todas las peleas que yo hice y que salimos victoriosos y sin morir una sola vez amigos bueno ninguna sola vez realmente ya me siento ganador entonces independientemente del resultado amigos creo que ha sido una guerra excelente y chavos si alguna vez les he pedido dejar su like creo que tienen que dejar ese like en este video amigos tenemos que llegar como a mínimo 500 likes yo creo que si se puede y pues bueno suscríbanse si no lo han hecho de paso y bueno amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues eso que les mencioné y ahora si nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye